Hoy voy a preparar sincronizadas y empezaré picando un poco de cebolla. La reservo un momentito y continuaré picando jitomate. También lo reservo. Y aquí tengo un poco de lechuga, unas rebanadas de jamón, queso para fundir y tortillas de harina. En el comal a fuego medio bajo coloco una tortilla, enseguida le pongo queso. Luego el jamón. Enseguida un poco de crema. Jitomate. Cebolla. Le pongo un poquito más de queso encima para que se pegue la tortilla, porque le voy a poner otra tortilla encima. Le doy la vuelta y aquí lo dejo dos a tres minutos, dependiendo de lo caliente que esté el comal, y la retiro. Esta otra la voy a preparar poniendo primero queso en el comal para formar una costra. Mientras eso ocurre, colocaré un poco de crema sobre una tortilla de harina. Luego la coloco sobre el queso y le doy vuelta. Enseguida le coloco también el jamón. Un poco de lechuga. Luego la cebolla, el jitomate. Un poco de queso encima para que de igual manera se pegue la tortilla. Le doy la vuelta y después de dos o tres minutos, la sincronizada ya está. Le voy a poner lechuga a la primera que preparé. Y un poco de crema. Y así quedaron estas dos deliciosas sincronizadas, preparadas de manera diferente y con los mismos ingredientes. Está rica. Gracias. Yo espero que esta receta les sea de utilidad. Les mando un fuerte abrazo. Y si Dios lo permite, por aquí nos miraremos en la próxima ocasión.